¡Suscríbete al canal! Usa los personajes de eventos destacados en dos emocionantes campañas Coyote, una animadora genial y campaña infernal Procura encontrar pompones para usarlos en la ruleta de pompones Donde podrás optar a piezas de coyote animadora y a mucho más Además podrás gastar megáfonos o un nuevo tipo de energía en la campaña combate de animadoras Para luchar contra coyote animadora y hacerte con sus piezas Atención, en la campaña equipo de secundaria se puede alceder a todos los actos desde el principio Personajes destacados Coyote animadora, Hippety Hopper, Lucas Pugilista, Gossamer Defensa, Bots Torero, Bots Beisbolista, Coyote Patinador, Claudio Arbito, Quique Receptor, Silvestre Junior Picador y Silvestre Aspirante Vamos a los combates Hola chicos, bienvenidos una vez más a este hermoso capítulo de Willy la animadora O Coyote animadora, como lo quieran llamar Hoy vamos a ver algo diferente, no sé, Dios mío Es Copelli se agarra, ¿no? Ese Willy, es que Willy la animadora Pues nada, vamos a los primeros combates Vamos a ver qué tal nos va Dice Coyote, una animadora genial Dios mío, sí me he sabido reír de este Coyote Bueno, vamos con el primer acto Se llama Vamos Todos a Animar Dice, usa personajes del evento destacados para conseguir a Silvestre Junior Picador Listo, acá nos van a dar con fichas de Silvestre Junior Picador Genial Vamos con Sofiel Spidey González Cantinero Con... Bueno, sí también, vamos a ir con Silvestre Y por último, pero no menos importante Vamos a ir con Bugs Sí señor Ya está en el nivel Estándar Entonces, pues nada Vamos Me salieron cuatro estrellitas Moradas Entonces Por eso subió a ese nivel Si no, estuviera por ahí en Catorce mil o quince mil Bueno, vamos a tratar de pasar rápido los actos Para no aburrirlos tan rápido Bueno chicos Bueno, cuéntenme cómo les fue con el evento pasado Qué tal la pasaron Chévere, ¿no? Pues a mí afortunadamente no les voy a mentir A mí se me olvidó No pude subir el video de las ruletas Chicos Pero me saqué un bote de setecientos de petunia lunar Que la pude subir a seis estrellas Pude subir a K9 a seis estrellas Ahorita les muestro para que Si tenemos tiempo les muestro para que lo vean Si a petunia, K9 Cual fuera el otro Speedy maestro también lo subía a seis estrellas Y el otro Willy el coyote Willy murciélago El coyote murciélago El coyote murciélago también lo subía a seis estrellas No, para que no les voy a mentir Hace muchos meses no me sentía tan bien En un evento Me fue bien O sea, yo creo que El primero que me fue súper bien Fue el de Speedy González Que fue el que lo pude sacar a siete estrellas Y este Y este pues que me dieron buenos fragmentos O sea, no voy a mentir Completé Todo el evento Y me fue bien Gracias Gracias a Skopel Al menos Después de tantos meses de sufrimiento Sin botes y sin nada Me fue bien Ah, bueno Les cuento No les había Bueno, ahorita En el próximo video Se van a dar cuenta Lo que sucedió Les voy a mostrar algo que Fue lo primero que hice Pero Hasta ahorita estoy Terminando de darle unos toques al video Pero Se van a dar cuenta Que sucedió Chicos Bueno, continuamos con los combates Vamos con estos Un curador Y vamos Un ataque en área No sé No sé Bueno, espero que No quiero mostrar esto todavía Pero vamos a esperar un rato más Bueno Vamos con nuestra primera defensa Adiós Vamos a poner Reducciones Y un ataque En área Para acabar con todos los malhechores Bueno Es el nuevo evento De la torre Ya tengo el video Hecho También se los voy a enseñar Para que tengan idea De cómo va la torre Porque sé que a algunos No les ha salido la torre No a todos les salió la torre Entonces Les voy a compartir el video Mañana Mañana Yo creo que ya lo pueden Revisar el video De la torre Se llama Torre Torre de qué Torre del Torre del vampiro Se llama La torre del vampiro Y esto qué le pasó Qué le pasó Se quedó Se quedó pensando Tenemos fallas técnicas Con el juego de Escopelli Bueno Les estaba contando La torre De salió Bueno La actualización Es la torre Del vampiro Y son dos niveles Uno Medio Bueno Como el que salió Al principio Que Por niveles Iban No tan fuerte O sea Iban débiles Medio fuertes Y así Y salió otra torre Que es para Gente fuerte De hecho Para los que tienen dinero Y lo tienen los Super fuertes Qué le pasó A esto Uff Se buggeó Horrible Bueno Vamos a continuar Con los combates Ah caramba Es porque Hay una nueva actualización Por eso Se me reinicio Bueno Bueno Tuvimos problemas técnicos Pero ya lo estamos solucionando Bueno Que cargue rápido Vamos a continuar Y vamos acá Combate número 3 Vamos a atacar Bueno Creo que Hicieron algo Hubo un cambio Porque no vi La torre del vampiro Como que la quitaron No sé Qué pasaría Bueno Comencemos con los ataques Reducciones Y un ataque en área A ver que tal nos va Vamos a seguir Con los combates Si están como Ahora si mira ya volvió a aparecer Pero está presentando problemas Ya me di cuenta Si se dan cuenta me está sacando Hago un combate y me saca Y así fue Como a las 5 de la tarde pasa lo mismo Estaba jugando y me sacaba No importa Continuemos Ataque en área para despedir Al enemigo 15 más De silvestre junior picador Creo que es Si mira como nos saca Bueno Y continuemos con los combates Una burla Reducciones de estadísticas Y ataque en área Muy bien Speedy con tus remates Ay no Que pereza Esta sacadera Continuemos con el Acto número 3 Nos piden 12 de energía Y ya nos dan 20 de junior Bueno Speedy Haz tu trabajo Vamos con Buffon Con Y con Y con Igual no es que los necesite De mucho Vamos así Como nos va Un sueño Bueno Listo Bueno Vamos aquí a acabar Con todos nuestros enemigos Muy bien Quique receptor Excelente jugada Bueno Ahí como que otra vez Se trabo Bueno Escopery Que pasa Que pasa Queremos diamantes Por esas molestias Para todos los suscriptores Queremos diamantes Bueno Vamos con el combate Número 2 Del acto Número 3 No es hora De comprar Energía Bueno Equipo Tenemos a Lucas Hood A Piolín A Pepe Y a Silvestre Así que No creo que Nos van a poder Ganar Un ataque en área Y Despedimos Al enemigo Bueno Vamos con el combate Número 3 Listo Vamos a poner Nuestra Defensa Un ataque Un ataque En área Y adiós Vamos con el combate Número 4 Por 20 Fichas De Junior Silvestre Junior De Número 4 Cáll architecture Mánto T16 ´ Mil Bueno, vamos a esperar a que cargue el capítulo. Vamos con el combate número 5 del acto número 3. Bueno, vamos con burla. Mi nina. Adiós. Ataque en área. Remate. Un pelotazo. Y un home run. Perfecto golpe. Certero. Bueno, vamos con el acto número 4. Combate número 1. Bueno, vamos con Speedy. Vamos con nuestra defensa. Un atacante. Y yo creía, pero no, no quiero. Vamos con otro atacante. Un equipo de atletas. Porque para mí Speedy es un corredor. Defensa. Ataque en área. Y adiós. Tuvo cool, ¿no? Super fácil. Y ya nos dieron 25 más. Bueno, quedo contento de que lo pueda subir a 6 estrellas. Con 6 estrellas me doy por buen servido. 6 estrellas. Entonces, ya sabemos. Uy, el equipo cerdito. Ay, adiós. De un solo ataque se mueren todos. Ah, bueno. Dale en pelotazo al granjero. ¿Qué porqué sería el más fuerte? ¿Habrá un porqué que sea más fuerte? No he visto ni el primero. Oye, ¿verdad? No he visto un porqué que sea fuerte. Todos son debiluchos. Y malos. Y son todos. La mayoría son curadores. No hay ninguno que yo diga. Uy, fue de madre. No se muere. Por más que lo ataque, no muere. Ah, bueno. Sí. Que aguante harto. Pues el porqué. ¿Cómo se llama ese porqué? Se me fue el nombre. Dios mío. ¿Qué nombre era ese porqué? Bueno, ahorita me acordaré. Pero me acuerdo y les digo que porqué es. Que es el que más resiste. Adiós. Adiós. Y adiós. Vamos con el combate número 5. Vamos a ver qué tal. Bueno. Afortunadamente creo que todos chicos vamos a poder tener a Silvestre Jr. Ojalá todos lo puedan tener. Que es importantísimo que todos lo puedan adquirir. Si no lo tienen. Van a aprovechar este evento que lo van a poder sacar. Adiós. Aunque aquí yo quiero en 6 estrellas. A bots. Béisbolista. Me encantaría tenerlo en 6 estrellas. Listo chicos. Vamos con el último acto que es el serial 5. Y aquí ya nos piden. Nos piden. El equipo de atletas. Vamos con el equipo de atletas. Vamos con el equipo de atletas. A ver qué tal pinta. A ver. La willie. No. No me acostumbro a ese willie. Uy. Pobrecita. Estuvo cool. ¿No? Super genial. Es que no quiere incluir a Silvestre Jr. Es que. Si. Juniors. Silvestre Jr. ¿Cómo es que se llama? Bueno. Ese. Torerito. Es que no creo que sea pescador. Matador. No. Pero no lo quiere incluir porque no siento que tenga como esas habilidades. Ah. Es que tiene. Claro. Por eso es que pega duro. Porque tiene. Tiene su. Su. ¿Qué? Sinergia. Miran los corazoncitos. Ahorita las miramos chicos. Ya las vamos a ver. No me había fijado. Ya vamos a ver. Vamos con el combate número 3. Ahí está Willy la animadora. Bueno. Vamos a poner burla. De Miran. Tiene aumento de velocidad un 20%. Defensa 20%. Aumento de esquiva. Probabilidad de esquiva. 40%. Aumento de crítico. Aumento de 40%. Probabilidad de esquiva. Dice. Este personaje tiene 10% de ataque, defensa y velocidad. Mientras haya un personaje atleta como aliado en el campo de batalla. Este personaje tiene 10% de ataque, defensa y velocidad. Mientras haya una versión de Gozamer como aliado en el campo de batalla. Cuando este personaje obtiene un aumento de velocidad o más. Recupera un 15% de su punto de esquiva. Y obtiene dos aumentos de probabilidad de esquiva. Y dos aumentos de probabilidad de crítico. Este personaje tiene 12% de ataque y velocidad. Este personaje tiene dos aumentos de velocidad con cada uno de sus turnos cuando uno más aliado obtiene un aumento de defensa. ¿Cómo la ve? Super cool, ¿no? No, ese Kiki es receptor. Es una mega bestia, sí. No quisiera tenerlo en el... No, no me quiero imaginar que esté en algún equipo. Me va a dar un pre-infarto. Wow, sonó algo raro. Luego se cayó... Creo que fue en el cuarto piso. A ver, ¿con cuál... La voy a ver. Solamente por ver a la animadora. Pobrecita, le dio su golpe. Ay, lo siento, animadora. Pega duro. Pega duro. Menos mal que tengo a Gossamer. Con buen nivel, entonces, para que al menos resista los palos que le dan. Y vamos con el último combate. Combate número 5 del acto número 5. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con este combate, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a acabar con ese que lo odio. No, mentira, no lo odio. Esto, listo, automático. Ah, ok. Cuídeme todos los... Pobrecita. No. No, pobre. Les di la paliza horrible. Bueno, es que tampoco es que sean tan fuertes ellos. Uy, no. Pero bueno, estuvo divertido. Me gustó, me gustó ese equipo. Está súper divino ese equipo. Ya lo quisiera tener yo en 7 estrellas. No, sería mejor dicho. Y, bueno, chicos. Hemos terminado el acto número 5. Del combate número 5. Y la campaña vamos todos a animar. La hemos pasado. Puedan comprobar que la pasamos. Miren. Eh... Vamos todos a animar. 75 de 75. Y, pues nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Eh... Compartan con sus amigos. Eh... No sé. Denle un manito arriba. Me ayudarían muchísimo, de verdad, apoyándome en mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.